Juan Valencia Durazo, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, visitó Ciudad Abrega. En lo que asegura será un seguimiento muy de cerca de las elecciones a la presidencia del partido en el municipio. Si bien se van perfilando a este puesto varios aspirantes, el dirigente del PAN afirmó que no habrá favoritos ni favorecidos, por lo que todos partirán en igualdad de condiciones para pelear por la presidencia del partido en el municipio. ¿Tendrá que tener una presidencia mínima de un año para tener derecho a ser candidato? Aparte de ser el mismo activo del partido, a dirigirlo. Así es, tendrá que tener un año de miembro activo del partido. No, me refiero a la residencia. No, la residencia no es un requisito de tiempo, simple y sencillamente con que se tenga, con que se compruebe que existe la residencia, pero sí tendrá que tener por lo menos un año de miembro activo para poder hacer derecho. En definitiva, no hay línea para ninguno de los aspirantes aquí en Catimbo. No hay línea para nadie, no hay dados cargados. Quien tenga los votos, ese va a ser el presidente. Gracias, señor. Muchas gracias. De nada.